Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Estamos listos ya para la clase de este día? Buenas tardes, ¿sí ya listo? Bueno, les hice llegar a través del WhatsApp, lo que es el archivo respectivo para la sesión que vamos a tener. Bueno, vamos a iniciar, esta sería la tercera sesión, ¿verdad? Y pues, acá, chequeando, tenemos entonces el archivo de trabajo y pueden abrirlo, ¿verdad? Déjenme cargar. Vamos a ver unas funciones que son bastante útiles en el sentido de que son unas condicionales, se le llama así porque actúan a través de una, de un criterio, ¿verdad? Entonces, les mandé tres archivitos, pero en realidad esos tres vamos a ocupar. Vamos a agarrar el primero que dice contar.si Vamos a comenzar con la función contar.si Ya les voy a compartir el archivo Vean el título del archivo que les he mandado de Excel, es la función contar.si la que vamos a estar utilizando Ya lo vamos a abrir y el archivo es el siguiente Logran ver unos que como que son figuritas de colores Un diagrama Y ahí dice función contar.si Vaya, miren, la función de conteo Así se le denomina Es una variante, ¿verdad? En el Excel, por decir algo En el Excel tenés Tenés en la parte inferior derecha Acá Si marcas unos datos, yo voy a concentrarme en el cuadro amarillo, mira En el cuadro amarillo voy a agarrar desde el 4, clic en la celda V3 hacia abajo Y eso en el Excel, si son dependiendo de los datos que estén ahí, en este caso son números Pues ahí te dice un promedio, te dice una suma, pero te dice un recuento Ese recuento es una función y es la famosa contar En el grupo de autosuma es la famosa, esta función que se llama contar números Mira, le damos clic y él cuenta y te dice que allá hay 5 números Si borras algún número, voy a borrar el 20, dice que hay 4 horas Entonces esa función te cuenta, pero te cuenta una secuencia, ya sea en vertical o horizontal Entonces ahora es una variante la que vamos a ver De que cuente, pero basado en un criterio, en una condición Que yo les voy a decir Y para eso nos muestran este pequeño cuadrito Mira, está bien interesante, ¿verdad? Vamos a tener grupos, mira, 1, 2, 3, 4, son 5 grupos por colores Digamos que los vamos a distinguir Y acá te hace unos cuestionamientos Entonces, dice el primer cuestionamiento Contar los números mayores que 10 en los amarillos Entonces te vas a ir al grupo de los amarillos Si lo marcas, te va a decir que ya hay 25, mira Pero a mí me han dicho que cuente los que son mayores de 10 Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una condición En el conteo Y sería así, mira Acá está la condición Mira, los criterios que vas a ocupar en Excel Pues van entre comillas No en todos, pero sí en algunas funciones En las funciones condicionales que vamos a ocupar Esos criterios los vas a poner en comillas Entonces vamos a borrar ahí ese dato Y vamos a construir la función así Igual Contar punto sin ¿Verdad? Clic Y la primera parte de la sintaxis es el rango El rango es el es Pues son todos los datos amarillos El rango sería desde la celda inicial O sea, B3 hasta donde llegue F7 ¿Verdad? Es un rango continuo, mira Punto y coma Ahora La segunda parte de esta situación es el criterio El criterio, veamos dicho que lo pones entre comillas Y sería mayores que 10 ¿Verdad? Mayor que 10 No lo incluye el 10 Mayor que 10 Y cerra paréntesis O sea, esta función es fácil Solo tiene dos criterios Es el rango Y el criterio Y él hace el conteo Y te dice que son 8 Mira Suponete Yo en vez de 1 Vuelvo a poner un 25 Ya son 9 ¿Verdad? Entonces Y así sucesivamente Si yo Pongo en vez del 6 Pongo un 95 Pues ya son 10 Mira Vamos a borrar el 95 Y le vamos a dejar el anterior ¿Verdad? Entonces la función Contar.si Cuenta en base a la condición Que le esté dando Vamos a hacer otro segundo ejemplo Aquí hay varios Mira Vamos a agarrar el segundo Cuente el número de veces Que aparece el 50 En los grupos rojos En los rojos Acá, mira Entonces Ahí Cuando dice Aparece el número 50 Sería una igualdad Sería igual Contar Punto.si Mira Contar.si Agarras el rango Punto y coma Y le decís Eh Que aparece el 50 El 50 Sería Igual ¿Verdad? 50 Punto y coma Eh Cerras Cerras la comida Perdón Mira Y te dice que son No son dos ¿Verdad? Realmente Sí Hay dos Quizás ¿Verdad? Bueno No quizás Sino que eso sí es seguro Que son dos Mira Ahora Si por acá El 1 Yo lo pongo Como 95 Ah Perdón Dice Son iguales a 50 Ponemos dos veces 50 Otros 50 Son 3 Mira Ahora ¿Qué pasa si yo Pongo El igual a 50 Sin comillas? Va a dar error Entonces En la sintaxis A fuerza Necesitas colocar Comillas Mira Vamos a ver el otro ¿Cuántos números Mayores que 20 Hay en los morados? Es el que está en medio Entonces sería Igual Contar.si Contar.si El rango Son los morados Punto y coma En tu máquina Puede ser que sea coma Dependiendo de la configuración regional O si lo tenés en inglés ¿Verdad? Punto y coma Y dice Mayores que 20 Comillas Mayores que 20 Cerrás comillas Y paréntesis Y ahí está Mira Vale Ahora Si querés Probar la función Y ustedes ya vieron Nombres de rangos Crear nombres de rangos No Bueno Aquí hay otro ejemplo Mira ¿Cuántos números Menores que 1 Hay en los celestes? Serían estos Sería Vamos a ocupar El asistente De fórmulas Primero me ubico En la celda Donde quiero El resultado Luego pongo La función Contar Punto Si Vamos a ver Si aparece así Aquí está De contar Punto Si Realmente el asistente De fórmula Yo casi no lo ocupo Es poca rara Rara veces lo ocupo Sin embargo Lo estamos viendo El rango Serían los celestes Los celestes Y el criterio Acá te olvidas De las comillas Esa es la única Ventaja El asistente Te ayuda En algunas cosas Y veamos El criterio Vamos a ver Si aquí Nos permite No poner las comillas Y menores que 1 Entonces Sería Menores que 1 Mira Vamos a ver Si no nos permite Poner las comillas 5 Ahora veamos La fórmula Cuando ocupas El asistente Él te pone Lo que es El complemento De las comillas En la fórmula Entonces Menores que 1 Hay 5 Veamos Los decimales Mira Los decimales Realmente son menores Que 1 Si yo quito Un decimal Entonces Hay 4 Correcto Entonces Si estamos bien Ahora Veamos el otro ¿Cuántas veces Se repite El número 5 En los amarillos? Bueno Hagámoslo Con el asistente Para Te pones En la celda Que quiere El resultado Contar puntos Si Le decís Buscar Oír La encontrás Dos clics El rango Son los amarillos Marca los amarillos Y el criterio Y el criterio El número 5 Criterio número 5 Y él ya te dio La respuesta En el asistente Aquí te dice Que son 4 Le das enter Y acá Si vemos la fórmula El excel El excel Te dice que son 5 O sea 4 Perdón El número 5 Se repite En los amarillos Pues es a veces 1 1 2 3 Y por ahí Otra 4 Y veamos El otro Cuántos números Positivos Hay en los verdes Verdes Es el último grupo Sería así Igual Contar Punto Sí ¿Verdad? El rango Son los verdes Marca los verdes Punto Y coma Y dice así Cuántos números Positivos ¿Cómo sería El operador Que pongo ahí? ¿Qué Qué Qué manera De poner Una Situación Lógica Con un operador Me diría Que los números Son positivos ¿Cómo pondría Así? Para que Excel Me entienda ¿Cuál sería La manera De poner La condición? Va a ir Entre comillas ¿Mayor que cero? Sí Porque realmente De ahí en adelante Están los positivos ¿Verdad? Mayor que cero Ahí está Mayor que cero Entonces comenzaríamos Agarrando desde el primer decimal ¿Verdad? Cero punto Cero 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 uno Total que sean positivos De igual manera Si nos preguntan negativos Seríamos para abajo ¿Verdad? Menor que ¿Cuántas veces aparece El número cuatro En los cinco conjuntos? Va a ir Mira En los cinco conjuntos Esto del área Área intermedio En los blancos O sea Como no hay datos No te preocupes El Excel no cuenta ¿Verdad? Por todos Tenemos ciento veinticinco Números ahí Mira Ciento veinticinco Números Si por casualidad Yo en el blanco Pusiera otro número Entonces ya voy a tener Ciento veintiséis Mira En el recuento de Excel Me lo dice ¿Verdad? Entonces Realmente Si marcas todo el área No hay ningún problema Sería igual Contar Puntar Punto Sí ¿Verdad? El rango Da lo mismo Que lo agarré Desde cualquier punto Cardinal El rango Siempre va a mantenerse Mira Es un Como rectángulo Digamos Esto es Beníz Y el rango Puede ser Cualquier punto Cardinal Y dice El número cuatro Punto y coma Sería El número cuatro ¿Verdad? Entonces acá Tendríamos que poner Igual a Cuatro Y ahí te dice Que hay ocho Vaya Pongamos un cuatro Por ahí otra vez Nueve Mira Entonces andamos bien ¿Estamos? Entonces Ojo Contar Punto Sí Hace recuentos ¿Verdad? De Y con esto Pues es bastante Es bastante útil ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien Con la función Contar Punto Sí Bueno Vamos a pasar A la siguiente ficha Este sería Otro ejemplo ¿Verdad? Esta es la misma función Contar Punto Sí ¿Verdad? Cuenta datos Basados en un criterio Vas a tener Este pequeño Cuadro de datos ¿Verdad? Puede ser Súper grande O moderado O pequeño No importa Entonces venís Y ahí hay cierta Información ¿Verdad? Hay datos Numéricos Y hay datos De varias cosas Y acá Te dice Contar Contar ¿Verdad? Con criterio Lacton Vamos a contar Cuántas Lacton Hay acá En donde dice Nombre de producto ¿Verdad? Donde dice Nombre Asumimos que es producto Vamos a contar Cuántas Lacton Hay Ahí ya me dio la respuesta Dice que hay tres Ahora Cuando vas a buscar Así Conteo De criterios El criterio En el fondo Lo vas a poner Entre comillas Mira Porque lo estás escribiendo El criterio Si lo estás escribiendo Sería así Entre comillas ¿Verdad? O si le pones El operador Como ya lo vimos Anteriormente Pero si lo vas a ocupar Con referencia Referencia sería Que en alguna parte Digamos Donde dice Criterio 1 Acá vas a poner Lacton ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces El criterio Aquí dice Usando Usando La fórmula Con criterios Lo que te está diciendo Es que Acá sería Por ejemplo Aquí donde dice Criterio Sería Equipo A A contar ¿Verdad? Acá Recordemos Que el Excel Hay que Hay que Hay que saber Llegar ¿Verdad? Acá sería Equipo a contar Y Venís Y asumís Que el equipo A contar Sería el primer criterio ¿Verdad? Ambos Los tres En el equipo A contar Es la lacto Entonces venís Y el criterio Está ahí Entonces Pones Contar Punto Si marcas Todos los nombres De los productos Y en el criterio Le das la igualdad A la celda Por ejemplo Si yo en vez Del lacto Me arrepiento Y yo cambio A usb Usb Te lo cambia Ya En cambio Si estás trabajando Con el criterio De estar digitando En la En la contar Punto Si en la fórmula Tendrías que venir A corregir Esto Usb ¿Verdad? Ambas se ocupan No te puedo decir Yo que Una se ocupa Más y una Menos Ambas se ocupan Ahora hagamos El segundo ejercicio Igual Contar Punto Si Y me están diciendo Que cuente El criterio PC Estamos hablando Siempre de Los productos El rango Son los productos Punto y coma Y el criterio Es PC PC Y ahí me va a decir Que tengo Dos Ahora Allá En el ejemplo Dos Pues está fácil ¿Verdad? Sería igual Contar Punto Si El rango Que son Todos los productos ¿Verdad? Punto y coma Y el criterio Está en una celda Sería el Criterio Dos Mira El ejemplo Dos ¿Verdad? Aquí estamos Ejemplo Dos Entonces en vez De audífono Le vamos a poner Acá PC ¿Verdad? Entonces el Criterio Dos sería El equipo Acá Y PC Te dice que También hay dos Mira Y estoy Ocupando Lo que es Una referencia En otras palabras Estoy buscando Con El dato Digitado Y Con Una referencia Vamos a hacer El último ejemplo Contar Con criterio Central Ah En central Ya cambiamos A zona Entonces sería Así Estamos buscando Cuántas ventas Hay en la zona Central Eso es lo que Estamos haciendo Entonces venimos Y ponemos Contar Punto Sí Marcamos La zona Central Punto y coma Y el criterio Y el criterio Y el criterio sería Central El criterio puede estar En mayúscula Y en minúscula Te lo va a agarrar Igual Mira Ahorita Te dice que son Cinco Vaya Ahora lo vamos a poner En minúscula Para que mire En la data Está en mayúscula Y yo en el criterio De la función Lo estoy poniendo En minúscula Es lo mismo Da igual Ahora Abajo Sería El criterio Sería Zona A Contar O ventas O ventas Por zona Y ahí dice Que sería Central Para que mire Que funciona Entonces venimos Y Ponemos igual Contar Punto Sí Marcamos Las zonas Punto Y coma Y agarramos La celda Donde he puesto La zona Que busco Esto lo estamos Haciendo con Referencias Y te dice Que son cinco Entonces Estas funciones Las puedes ocupar Tanto Escribiendo El criterio Una función Como Escribiendo El criterio A través de una Referencia En otra celda Y el Atarraya Con lo Que cuenta O sea En el Fondo Esta es la Función Contará ¿Verdad? Cuenta Números Cuenta Carácteres Cuenta Cualquier Cosa Entonces Aquí está Otra Aplicación De la Función Contar Y estamos Buscando También Diferente Información Mira Vamos Con este Ejemplo Estos Cuadros Ustedes Los tienen Que ir Llenando ¿Verdad? Para que Practiquen Y aquí Donde dice Criterios Probad Probad Por ejemplo Donde dice Criterio Zona A contar Puedes poner Estados A contar ¿Verdad? Y Estados Y contarlos El estado X O el Y ¿Verdad? O puedes Agregarle Vamos a ver Otro ejemplo Va Mira Este es un cuadro Un poco más largo Tiene varias cosas ¿Verdad? Pero veamos Qué es lo que nos Pregunta Abajo Es lo que Nos están Preguntando Y ¿Qué es? Veamos Que Vamos a hacer Un poco más Grande Veamos Así Mira Nos preguntan Así Número De clientes Mayoristas Entonces Nos vamos A ir Al cuadro Arriba Y vamos A buscar El tipo De cliente Aquí Mira Acá Nos dice Mayorista Y minorista Aquí Sabe Mayorista Minorista Y ahí Han puesto Los dos ¿Verdad? Entonces Los piden Que contemos Cuántos clientes Mayoristas Hay Si te das Cuenta El criterio No está En una celda Porque en una celda Está toda la frase ¿Verdad? Entonces Yo puedo tomar Y digitarlo Sería Igual Sería la función Contar Punto Si Agarramos Los datos Mira De donde están Digitados Los tipos De clientes Todo el rango Y ahí Ponemos El criterio Ahora Ese criterio Lleva comillas O no Cuando yo escriba Mayoristas Lo voy a escribir Con comillas O no Sí 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 Porque es texto ¿Verdad? Vaya Mira Dice Mayorista En En donde He marcado Los datos Fuentes Los datos Fuentes Son acá Arriba En el listado Y dice Mayorista ¿Verdad? Entonces hay que fijarse Cómo te preguntan Y cómo está el dato Mayorista ¿Verdad? Mira Y Porque el cliente Te hubieran puesto Te hubieran podido poner Mayoristas Aquí Mira Mayoristas La pregunta es ¿Cuántos clientes Mayoristas Hay? Número de clientes Mayoristas Pero el dato Dice mayorista Entonces vas a tener Siempre cuidado Con esa pequeña Cascarita ¿Verdad? Que a veces te preguntan En plural O está en singular O al contrario Lo voy a dejar Como estaba Antes Y luego viene La contrapregunta ¿Verdad? Si ya me preguntaron Los mayoristas Este Tengo que contar Los minoristas Porque me lo están Preguntando también Entonces lo que puedes hacer Es Ocupas la misma función Contar Punto sí Y agarras El mismo rango De clientes Porque ahí están Revueltos ambos Y entre comillas El minorista Lo voy a poner En mayúscula ahora Minorista Cerras comillas Y paréntesis Y ahí te dices Que son seis Entonces realmente Son once Once clientes ¿Verdad? Son once clientes Entonces cinco y seis Once Estamos bien ¿Verdad? Ahora que me piden Número de clientes A crédito Y abajo Número de clientes A contado Y de ahí Total de clientes Ok Entonces En alguna parte Aquí Ha de decir Que los clientes Pagan el crédito O el contado Acá está Mira En forma de pago Ahí tienen Crédito contado Crédito contado Crédito contado Bueno Podrían haber Más cosas Ahí ¿Verdad? Con bitcoin Y todo Pero a mí Solo me preguntan Dos Bueno Entonces sería Igual Contar Punto Sí Marco Los datos De donde está La forma de pago Punto y coma Comillas Y voy a agarrar Los de crédito Crédito Acá tenés Que tener cuidado Porque Este crédito Lleva En algunos casos Le ponen tilde Y en otros no ¿Verdad? Entonces Si escribes crédito Sin tilde Eso es otra cosa Entonces tenés Que fijarte bien Crédito Mira Seis Y alguna de estas Pongamos de crédito Con tilde Mira A uno Le voy a poner Crédito Mira Mira Cambió Mira Crédito A uno Le puse tilde Y ya me lo quitó Entonces lo voy a volver A colocar sin tilde Mira Ahí está Tenemos seis Con crédito Entonces ahora Busquemos los de contado Igual La función Contar Punto sí Marcamos los datos Punto y coma Y ponemos acá Contado Contado Cerramos comillas Y el paréntesis Y seis Y cinco Once Estamos bien ¿Verdad? Vaya Ahora te dice Cuántos El último Número de clientes Totales O sea Cuántos clientes Totales ¿Qué información Del cuadro Es la que debemos Elegir Para contar Como clientes? ¿Cuál Columna Del cuadro? ¿Qué me dicen Ustedes? Porque sé que hay Once Pero no le puedo Poner aquí Once Porque Tenemos que Decir Que en base A qué columna Contamos ¿Qué contarían Ustedes? ¿Contarían El nombre? Vale Ok ¿Alguien más Dice algo más? ¿O estamos de acuerdo Con contar el nombre Del cliente? Vale Ojo Como me están diciendo Clientes Yo puedo contar El nombre del cliente Y también el ID ¿Verdad? Vaya Digamos Nombre del cliente Pero si me dijeran Cuántas ventas hay Entonces Tendría que contar Otro cuadro No el nombre ¿Verdad? Si me dijeran Cuántas ventas hay ¿Qué contaría? ¿Qué contaría? ¿Qué contaría? Ajá Vaya Pregunta ¿La función contar Si me sirve Para contar El total de clientes? ¿O O lo hago Con otra función? Porque ahí estoy escribiendo La función si Contar.si ¿Verdad? Pero Me está preguntando algo O sea Ese es el rango Pero La pregunta es ¿Ocupo la función Contar.si O ocupo otra? Ajá ¿Qué pasó ahí? Si ocupe la función Contar Ya sabes que contar Cuenta números Si yo voy a contar Realmente Para contar Los clientes No me están pidiendo Ninguna condición Solo me están diciendo Cuántos clientes Hay en el listado Entonces si yo decido Ocupar Contar los nombres Tengo que ocupar La función Contará Porque contará Cuenta Textos también ¿Verdad? Ahí está Mira Once Y si no voy a Ocupar La función Contará Entonces tengo que Cambiar De Nombre A ID Porque ID Si es numérico Me lo va a contar Mira Estamos Entonces ahí Me voy a quedar Con la función Contará Contará Y cuento el nombre El último No era la función Contar Punto Si Porque no me decía Una condición Solo me decía Que era Este Que cuente Cuántos clientes Hay Yo decido Que Ahora Diferente hubiera sido Si me hubiera hecho Cuántas ventas hay Entonces hubiera buscado En los últimos campos Un campo Que me ampare Todas las ventas Y un campo Que me ampare Todas las ventas Podría ser este El último Acá Si yo cuento Ahí todos esos ingresos De dinero Son ventas hechas Ya sea Del mismo cliente O de diferentes clientes Bueno Entonces aquí está La función Contar.si ¿Verdad? Cuenta Solo en base A un criterio La siguiente Que le sigue Esta función Contar.si Es que tenga Más de un criterio Esa es la Contar.si Conjunto Esa se Miraría Después ¿Verdad? Por ejemplo Si te dicen ¿Cuántos clientes Mayoristas Hay Que paguen Al contado Son dos criterios ¿Verdad? Entonces Esa función Sería Igual Contar.si Punto Conjunto ¿Por qué? Porque la contar.si Punto Conjunto Te da Diferentes Criterios Mira Entonces te permite Evaluar Ambas cosas Eso se va a ver Más adelante Bueno Esta era la función Contar.si Realmente No es tan Complicada Solo de Enfocarse En la que Si Hay que tener Más cuidado En la contar.si Punto Conjunto ¿Verdad? Porque son dos criterios ¿Estamos con estos ejemplos? Vamos a cerrar La función Contar.si Y nos vamos a ir A la sumar.si Esa es la otra función Que vamos a ver ahora En la función Sumar.si Este Vamos a tener Un cuadro Parecido a la Anterior De la función Sumar.si El contar Sumar.si Suma Basada En un criterio ¿Qué quiere decir? De que Si ese criterio Se cumple Te hace la suma Acá tenemos El mismo cuadro De ventas Mira Al final Tiene Unos valores Numéricos La función Sumar.si Necesita Un cuadro Numérico Un campo Numérico Porque ese Es el que va a sumar ¿Verdad? Entonces si solo Tienes Texto Y quieres Obtener totales No vas a poder ¿Verdad? Entonces Acá Es la misma Cosa ¿Verdad? Dicen Nos dicen así Sumar El total De ventas De lacto Entonces acá Nos piden Este Total de ventas Pero solo De las lacto Entonces acá Esta información Ya está hecha Acá lo que tienes Que hacer Es Borrarla Borrarla Y ponemos Igual La función Sumar Punto Si Mira Y el siguiente Nivel de esto Es sumar Con varias Criterios Que es la Si Punto Conjunto Ahorita solo Vamos a sumar Con un criterio Sumar Punto Si El rango Mira ¿Qué es el rango? El rango Si me están diciendo Sume Las ventas De las lacto Entonces me están diciendo Que el rango Va a estar En el criterio ¿Qué quiere decir? Si te dicen lacto Tu rango De búsqueda Va a ser Donde el dato Que te están pidiendo Está Si me dicen lacto Son productos El rango Son los productos Punto Y coma Porque ahí va a estar El criterio O sea El criterio ¿Qué es? El criterio Es una lacto Entre comillas Lacto ¿Verdad? Lacto Punto Y coma Y la tercera Parte Es el campo Numérico Que te piden Que sumes En este caso Me están diciendo Que son las ventas Tengo cantidad Precio Y total Total serían las ventas ¿Verdad? Entonces Sumar Punto Si Tiene tres argumentos El primero Es el rango Donde Vas a ir a buscar El criterio Que te piden Ese sería el segundo Argumento ¿Verdad? Entonces ¿Qué quiere decir? El primer argumento El Primera parte De la sintaxis Y la segunda Son hermanitas ¿Ya? Y la tercera Es el rango Numérico Que vas a sumar Entonces Ahí te dicen Que las lacto Han vendido Siete mil ciento cuatro Por ejemplo Mira Lacto Y yo borro una Debe cambiar el total Seis mil ¿Ya? Si yo pongo Otra vez la lacto Cambia ¿Ya? Ahora Este En esta fórmula El criterio Lacto Si te das cuenta Es lo que está en medio Está escrito Ahí lo he digitado Pero también Yo lo puedo poner Con referencia ¿Verdad? Pero vamos a hacer así Los tres primeros Dice así Totalizar Es un sinónimo De sumar Totalizar El total ¿Verdad? De las PC O sea En otras palabras Lo que me están diciendo Es que busque Todas las ventas De las PC ¿Verdad? Que sume Todas las ventas De las PC Entonces venimos Y podemos sumar Punto Sí El rango Es donde van A estar Los productos Que de los cuales Es parte PC ¿Verdad? Productos Ese es el rango Punto y coma El criterio El criterio Es el que Te están diciendo El producto Que busques PC Y el rango De suma Es lo que Te piden Si te pidieran Promedio Son promedios Pero en este caso Me están El precio Pero me están Diciendo El total De ventas Y cerradas Paréntesis Igual Tenemos el rango Donde están Los productos Tenemos el criterio Que es parte De ese rango Y tenemos Lo que es El rango De lo que Vamos a sumar Y ahí están Seis mil Mira Si agarramos Una PC Y la borramos Cámbia Mira Si borramos Otra Cámbia Solo son Dos ventas De PC Mira Ahora El tercero Dice Sumarizar Total Con zona Central Entonces me están Diciendo En otras palabras Que muestre La venta De la zona Central Entonces sería Así Igual Sumar Punto Si Sumar Punto Si El rango Son las Zonas Son las Zonas Punto Y coma El criterio Es parte De ese rango Sería La zona Central Punto Y coma Y lo que Me piden Que sume Es Pues me están Pidiendo Las ventas Totales Estamos Trabajando Siempre Sobre El campo Total Mira Y cerramos Lo que es Con mi Paréntesis Y ahí está Entonces si me dicen Cuáles son las ventas De la zona Central Entonces es Sumar Punto Si Ahora En la parte De criterios Las primeras Tres Hemos escrito En la fórmula Los criterios Mira Pero en la parte Que está A la derecha Donde dice Criterio Usando Referencia Donde dice Estos cuadritos Vamos a poner Las referencias Vaya La primera Sería Lacton Ajá Criterio Lacton El 2 Sería Criterio PC Y el tercero Sería Criterio Central Vale Entonces Vamos a ocupar La función Sumar Punto Si Con Referencia Igual Sumar Punto Si Arrango Como me están Pidiendo Lacton Entonces voy a venir A agarrar Los nombres De los productos Los productos Punto Y coma El criterio Me lo están dando En una celda Mira Donde dice Criterio Uno Porque es el Ejemplo Uno Le digo Que el criterio Es ese Punto Y coma Y lo que me piden Son las ventas Marco El otro dato De las ventas Entonces Ahí podemos ver Las tres partes De la función Sumar Punto Si La primera Es el rango Que son los productos La segunda Es el criterio Que está en una celda Y ahí dice Lacton Y la tercera Es el rango De suma Si te pidieran Precios En vez de Total Te pasas a Precios Si te quisieran Sumar Cantidad Pones Cantidad De productos 7000 Ahora Esta fórmula De igual manera La vamos a hacer Porque me están Preguntando Cuántas son Las sumas De las ventas De PC Mira Ponemos Igual Sumar Punto Si El rango Son los productos Punto Y coma El criterio Está en la celda Que dice Criterio 2 A la par El criterio Es la PC Punto Y coma Y el rango Que voy a sumar O el dato Que voy a sumar Son Las ventas Total Cierro comillas Y ahí están Las tres partes Mira El criterio El estado De productos El criterio Que es El PC Y el rango De suma De el campo Total Y ahí está Mira Ahora Vamos a hacer El último Con el asistente Me pongo En la celda Donde quiero Resultado Llamo al asistente Y ahí pongo Sumar Punto Si Está acá Me dice El rango ¿Verdad? Ok Como yo estoy viendo Que acá En el criterio 3 Me están hablando De central De zona Entonces El rango Va a ser Que son las zonas Mira Zonas Mira Según el asistente Le doy click A donde dice criterio El criterio Como es una celda Tengo que darle click A la celda Le doy click O la digito Es lo mismo Y el rango De suma El rango De suma Si te están diciendo Ventas Agarras total ¿Verdad? Y ahí está Y el asistente Te da ya una respuesta ¿Verdad? Ahí está Entonces Le damos click Y ahí tenemos F2 Y tenemos Que es lo mismo Como con el asistente Te dice El rango De zonas ¿Verdad? Te dice El criterio Que te están pidiendo Que es la zona central Y te dice Luego Las ventas Que es el total Entonces Hemos trabajado La función Suma Con el criterio Digitado En la función Ahí está Hemos digitado Acá También Con el criterio En la Con una referencia Y acá ¿Cuántos productos Hay en la zona central? ¿Qué función sería? ¿Cuántos productos Hay en la zona central? ¿Verdad? Si te dice Productos Entonces Lo que te están diciendo Es Una suma De la cantidad Como esto Aquí donde dice Cantidad Te está diciendo Cuántos productos hay Pero te están diciendo La zona central La zona central Ya está arriba Entonces te están diciendo Que hay Seiscientos sesenta y cuatro Productos De la zona central Mira Zona central Zona central Zona central Y zona central Entonces Si nosotros sumáramos Seiscientos sesenta y cuatro Ahí está Mira Entonces Acá La función sumar Ojo No Acá Cuando decíamos Productos Es una sumatoria De los productos No es un conteo Por eso se ocupó La función Sumar Punto Si ¿Estamos con esta función? Sumar Punto Si Ingeniero Podría volver a repetir Esa última parte Por favor Vaya La última es así Mira Aquí te dijeron Cuántos productos Hay en la zona central Entonces El Excel Basado en la información Que tenemos Como aquí hay un En el cuadro Hay un campo Que te dice Cantidad Y la cantidad Son de productos ¿Verdad? Entonces lo que Te están preguntando Es cuántos productos Tienes En la zona central No te están preguntando El tipo de productos Sino que cuántos ¿Verdad? Entonces lo que vas a hacer Es una suma Sumar los productos Solo las cantidades Mira De lo que dice Zona central Mira ¿Verdad? Solo la central El Excel En el fondo Esto es lo que hace Mira Solo marca Lo que dice central Y Como le estás diciendo Que te sume La cantidad Y la cantidad Son productos Te dice 664 Entonces La función Sería así Igual Sumar Punto Si ¿Verdad? Sumar Punto Si Ahora En sumar Punto Si El rango ¿Qué es? Son las zonas ¿Estamos? Punto Y coma El criterio ¿Qué es? El criterio Es la zona central ¿Verdad? Punto Y coma ¿Y qué es lo que Te pide que sumes? La cantidad De productos Mira Aquí está La cantidad De productos Entonces Cuando Cuando te dice Mira Sácate cuánto Hay en existencia De tal cosa Entonces Es una suma Punto Si Y lo que Andan buscando Es Es la cantidad De existencia Y al darle Enter Te salen 664 ¿Estamos? Ahora Si me dijeran Cuántas veces Cuántas ventas He hecho Cuántas ventas He hecho De la zona central ¿Qué función Ocuparías? ¿Ya? Conta Dame el número De ventas Fíjate bien La pregunta es Dame el número De ventas Hechas En la zona central Esa es la famosa ¿Qué sería? Contar o sumar Sería contar Contar sí Correcto Contar sí Es esto Rango ¿Qué rango Voy a contar? Las zonas Punto y coma Ajá Y el criterio ¿Qué zona Te piden? Central Bueno El criterio Está aquí Ajá Y el criterio Es central Entonces Te dicen Que has hecho 5 ventas En la zona central ¿Verdad? Ajá Ahora Si te dicen Cuánto has vendido Ah Entonces Ya te están diciendo Que sumes algo Entonces Ya es la función Sumar Punto sí ¿Estamos? Entonces Hay que Hay que interpretar La frase ¿Verdad? Para identificar ¿Qué voy a ocupar? Bueno Vamos a incluir También En la plataforma Si ustedes pueden ver Déjenme chequear acá En la plataforma Está también Que la La suma Puedes ocupar operadores ¿Verdad? Entonces En el criterio Ojo En el criterio Puedes ocupar operadores Si alguien te dice Mira Sumar Quiero saber La suma De los productos No sé Que te dicen Una cantidad En adelante ¿Verdad? Entonces Puedes ocupar El criterio Sumar Punto sí ¿Verdad? Ahora Recordá Que la función Sumar Punto sí Ocupa Un criterio Pero en este caso Yo lo he ocupado Como por Defable ¿Verdad? Pero también Puedes ocupar En algunos casos Puedes ocupar Alguna condición Eso no hay Ningún problema Todo va a depender De De Cómo estés Ocupando O cómo Estén tus datos Ahora Hay otras maneras De hacerlo ¿Verdad? Pero también Hay otras maneras Complicadas Hay gente que viene Y hasta hace Tablas dinámicas Para Dar una respuesta Que con una función Así Te la puede dar Vamos a ver Otra función Esa no está acá Pero yo la voy a incluir Y esa se parece A esto Es bastante igual En el Whatsapp Que les mandé Está la función Promedio Punto sí Cuando decimos Sumar Suma Pero la función Promedio Es una situación Exactamente igual A sumar Solo que esta Obtiene el promedio Y en base A una condición Y vamos a Trabajarlo acá Mira Dice así Promedio del total Para las lactones Ok O sea Las ventas promedio De las lactones Es así Interviene Igual El rango Donde están los productos Porque ahí vas a buscar El criterio Que te dicen Que son las lactones Y si te dicen El total Esa que es el promedio De las ventas De lactones Vas a agarrar Un campo de ventas Y ahí te dice Lo que te está dando Es un promedio Porque estás ocupando La función promedio Si yo en vez de Promedio Punto sí Pongo Sumar Punto sí Estoy obteniendo La suma Sumar Punto sí Estoy obteniendo La suma Aquí me salieron Dos sí Mira Sumar Punto sí Es la suma Mira 7100 Pero si yo le pongo En vez de suma Le pongo promedio Esto Yo tengo El promedio Entonces Solamente eso es Cuando te digan Suma La suma Cuando te digan El promedio El promedio Y se trabaja De igual manera Veamos acá Un ejemplo Igual Me dicen El promedio De los precios De la PC Mira Promedio Punto sí ¿Verdad? ¿Cuál es el rango? Ah Como es producto PC Son los nombres De los productos ¿Verdad? Punto y coma ¿Cuál es el criterio? PC Vale Entonces Como está Está Como se llama En frase Yo pongo PC Entre comillas Punto y coma ¿Y qué me pide ahora? Ah El precio Entonces Vengo y agarro El precio Y cierro Paréntesis Entonces Acá Lo que me está diciendo Es que El promedio Del precio De las PC Esto es mentira ¿Verdad? Es un valor X Que no vale 22 dólares A menos que sea usada Quizás Y venís Y el precio De las PC El promedio Es 22 dólares Por ejemplo Aquí hay una PC Mira Y esa Pongámosle 75 a una Y o 90 a otra El promedio Ya subió Mira 82.50 ¿Verdad? Estamos bien Ahora Promedio de ventas Totales ¿Verdad? ¿Cuántos son Ventas totales? Es aquí De la zona central Entonces Venimos Y vamos a poner Igual Promedio Y igual Mira Promedio Si es un criterio Y si son varios criterios Es la promedio Si punto conjunto Esa se va a ver después Promedio punto Si El rango Son zonas Porque me está diciendo Zona central El rango Son zonas Punto y coma El criterio es central Va entre comillas Porque es frase Lo estoy escribiendo Central Punto y coma Y el rango Promediar ¿Qué es? Aquí ya se me distorsionó algo Mira acá Esto Ok Y ahora El rango Promediar ¿Qué me pide? Ventas Entonces marco Las ventas Y ahí están Las dos cosas Mira Se pasó uno Ah Como es un promedio Normal Perdón Ingeniero Que me interrumpa Solo una consulta ¿Cómo Cómo Mueve De forma estática Los rasgos? Ah Vaya Es así Mira Si los escribís Y son dos diferentes Te los pone de color diferente ¿Verdad? Entonces Como yo no le he dado Enter a la fórmula Todavía puedo editar O irme con el ratón Y sobre el Borde del rango de color Clic Sostenido No lo solté Clic Sostenido Y así lo estoy moviendo Mira Ah ok Excelente Entonces Este Con eso le das clic Lo anclas Y lo moves A veces Es más fácil Cuando son rangos pequeños ¿Verdad? Sí Correcto Cuando no logras Visualizar Es mejor irse por la La nomenclatura De la celda ¿Verdad? Sí Sí Exacto Entonces venís Y le das enter Y ahí te va a dar El promedio De las ventas De la zona central Mira Vaya Estas dos Sumar y promedio Se parecen Solo quedan Valores diferentes ¿Verdad? Ahora veámoslo Con referencia Mira Con referencia El primero Es así Igual Promedio Punto Sí ¿Verdad? El rango Bueno Como me estamos Hablando De lacto ¿Verdad? El rango Son los nombres De los productos Lo marcas Punto y coma Ok El criterio Ah El criterio Yo lo tengo Ya en una celda O sea Específicamente En alguna parte Yo lo he escrito Entonces tengo que irlo Buscar ¿Verdad? Y es el primero El criterio Uno El acto Mira Punto y coma Y lo que me pide Es el promedio De total Total serían las ventas ¿Verdad? Ventas totales Y ahí está Y cierro paréntesis En este momento Ya completé De digitar La fórmula Y todavía está En modo de edición Yo puedo moverme Con el mouse Y enganchar Cualquiera De lo que haya agarrado De lo que participe Dentro de la sintaxis Y con el ratón Mira Incluso lo puedo estirar Porque los A veces O sea Recordá que son rangos ¿Verdad? El rango puede ser Una celda O varias Pero no significa Que Que esté de acuerdo Por ejemplo El criterio O sea Y el criterio Va a ir de uno en uno Yo no le puedo venir Y decirle En el criterio Que sean estos dos ¿Verdad? Porque Sería ya otra cosa Así mira Este es el promedio ¿Verdad? Ahora vamos a hacer esto Con el asistente Me pongo en la celda Donde quiero Siempre que vayas a ocupar Al asistente Fórmula Tienes que ubicarte Donde quieres el resultado Siempre El asistente Te venís aquí A donde dice Buscar la función Y le decís Promedio Punto Y acá Y acá Es lo mismo Mira Vaya Rango Como estamos En la pregunta 2 Andamos buscando Las PC El rango Es Los productos ¿Verdad? Le das clic A criterio El criterio Como lo tenemos En una celda Si querés Le das clic Y si no Digitas la celda ¿Verdad? Pero Digitarla a veces Te tapa Mejor le das clic PC Mira Ah Cuando le das clic Fíjate Que parpadee la celda Y que a la parte Te diga el criterio Que es ¿Verdad? Vale Y luego El conjunto De datos Promedio Como te está diciendo Que son ¿Qué te dice? Ah Precios Mira Te dice precios Va Venís y marcas Los precios ¿Verdad? Y ya te dio El promedio 82.50 Que es el dato Que está a la par Estamos bien ¿Verdad? Hoy voy a volver A ocupar El asistente Para esa misma ¿A que te des cuenta? Es que a veces Una fórmula Rapidita Digitada Es más fácil Pero también Hay que acostumbrarse A ocupar El asistente Mira En Excel Hay unas fórmulas Un poco Como te dijera Que son largas Entonces Como En el asistente Te dice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Es más fácil De identificar Porque a la hora De escribir Te sale Demasiado larga Y uno se pierde ¿Verdad? No siempre Pero hay otras Que es más fácil Digitarlas Que el asistente Me pongo en la celda final Me voy en el asistente De fórmulas Y como promedio Punto sí La acabo de ocupar Aparece ya listada Dos clics Ya no la busco Aparece en las de uso frecuente Rango Me están preguntando zonas Entonces Rango Son las zonas Criterio Es La zona central Está en la J16 Mira La voy a digitarme J16 ¿Verdad? Y dice central Aquí con un tab Bajo Y este El rango promedio Que me pide Ventas totales Mira Te dejé 4 hasta donde sea ¿Verdad? Y ahí está Y ya te da El dato El dato es A la par Es exactamente igual ¿Verdad? Click Entonces ahí También te dio Lo que es El dato La ventaja De amarrar Estas tres Que están en amarillo Con lo que está En amarillo Es que En cualquier momento Lo puedes cambiar Ya no es lacto Hoy es CD Ahí está el detalle Mira Ya no es PC Hoy es teclado Hoy ya no es la zona central Hoy es la oriental ¿Verdad? Entonces Es más fácil Cambiar esto Que estar viniendo A editar la fórmula ¿Verdad? Ojo Ojo Cuando esto cambia mucho Los datos cambian mucho Los datos que se relacionan Entre amarillo Y eso va a ser siempre así En Excel Si los datos que se relacionan Que vas a buscar Y te los va a presentar Y ya se ha totalizado Todo Cambian mucho Es mejor que hagas Un pequeño formulario ¿Verdad? O Arriba Es el formulario Realmente el dato Este dato Debería de estar Debería de estar aquí Mira A la par ¿Verdad? Porque así Así es más fácil Pues de entender Pero por cuestión académica Lo había puesto A la Alejado ¿Verdad? Entonces cuando venís Y en vez de teclado Pones USB Acá Bueno Acá se nos movió Un poquito Por las cuestiones De referencia ¿Verdad? Ahí está Mira Ahí debería de cambiar ¿Verdad? Entonces Y así Sucesivamente Todo Lo voy a regresar A su estado Original ¿Verdad? Entonces con estos Formularios De pedir datos Y el formulario De presentar los datos Vas armando Tu Tu requerimiento De información ¿Verdad? Esto sería la extracción De datos ¿Verdad? Y luego Luego de eso Pues ahí vienen Tus análisis ¿Verdad? Si vas a hacer Una simple respuesta Si vas a dar Un dato en seco Si vas a hacer Un gráfico Si vas a hacer Un dashboard Como le dije Mira Los dashboards En el fondo Son reportes ¿Verdad? Lo que pasa Es que Les mostraron Les ponen Dashboards Pero el principio Del dashboard Son KPI Y reportes O sea El reporte Es la representación Ya sea Gráfica O numérica O de texto De un indicador De gestión ¿Verdad? Bueno Entonces Acá Tienen ustedes Otros ejemplitos ¿Verdad? De la función Si promedio Y todo ¿Verdad? Pero Acá Pues Les incluí La función Promedio Para que la vieran Funciona De la misma manera Que sumar Y Las funciones Condicionales Que hemos visto En este momento Son Sumar Si Contar Si Y promedio Si ¿Tenemos alguna pregunta? Si Yo ¿De dónde sacó El asistente De fórmulas? No me fijé Ah Este Aquí Aquí DFX Realmente En la barra De fórmulas Acá Solo que Tienes que estar Ubicado En el lugar A donde vas a Querer la respuesta De la fórmula Más bien dicho A donde la vas a poner ¿Verdad? Esta fórmula La podemos hacer Digitando A nosotros O la podemos hacer Así Mira Con el asistente ¿Verdad? Por ejemplo Aquí Me pongo ¿Dónde está El 900? Más bien dicho Lo voy a poner A la par Mira Voy a darte A la par De la oriental El promedio De venta De la oriental Vaya Lo voy a hacer Con el asistente Por lo tanto Me pongo ahí Vengo acá En insertar función En insertar función Como ya está En las que acabo De ocupar El promedio Punto Si Está Aparecen las últimas Que ocupe ¿Verdad? Ya está En dado caso No estuviera La digital Donde dice Digite aquí Lo que busca Promedio Punto Si Y le digo Enter O Ir Vaya Aquí está Te encuentro ¿Verdad? Es la primera Dos clics Y aquí ya tengo El asistente De la función Hoy Lo que me pide Es llenarlo ¿Verdad? Por ejemplo El rango Como estamos hablando De la zona oriental El rango Son las zonas Marco las zonas ¿Verdad? Me voy al segundo Área del asistente O de la sintaxis Que es donde me pide El criterio El criterio Yo lo tengo A la par Digitado ¿Verdad? Aquí Le digo La celda Donde está Y acá Me voy Al tercer punto Con el mouse Estoy saltando O si no Saltas con el tap Vaya ¿Y el promedio De qué? Bueno Como me están pidiendo Ventas Bueno Elijo ventas ¿Verdad? Si me dijeran Precios Elijo precios Si me dijeran El promedio de productos Ya sería para Para cantidad de productos Pero yo lo voy a dejar Con el promedio de precios Bueno No, no De ventas Digamos El promedio de ventas Y a mediar La respuesta El asistente Te da aquí la respuesta Pero al darle a aceptar Lo que hace Es que te pone Las fórmulas ¿Verdad? La fórmula Es exactamente Igual a la que está Ahí arriba Ah Y acá Ya sabes Que tienes que quitarle Decimales Y presentarlos con dos Y ahí está Ah Y le pones El símbolo de dólar Y bueno Si no te parece El de dólar Pone el de moneda Que es más corto Entonces Es lo mismo El asistente Lo que hace Es ayudarnos a En forma de ventanita A llenar la función Pero en el fondo Si te das cuenta Intervienen las tres cosas Mira Dos clics allá Allá la digitamos Y intervienen las tres cosas Como te digo En algunas fórmulas Es bastante bonito Y útil Y fácil Ocupar al asistente Yo lo ocupo Cuando hay Hay una fórmula financiera Que me gusta Dejarlas Explicaditas Y con el asistente Vas viendo las partes Pero ya después De que has ocupado Tres veces el asistente Ya te puedes Bien la fórmula Directamente Uno la dejita ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Hoy sí? Sí, gracias Vaya Ok Entonces Ahí les queda El archivo Borren todas las fórmulas ¿Verdad? De suprimir Y vuélvanlas a hacer No cuesta Mira Este Hay unas cosas Que uno mismo Las puede complicar ¿Verdad? Pero Como hay que trabajar Sobre las bases reales ¿Verdad? Este Ya estar inventando Mira Buscar tal cosa Tal cosa Y tal cosa Y tal cosa A lo mejor En el trabajo Nunca te lo van a pedir ¿Verdad? Y uno se está enchivolando Pues O sea Sí está bien Para practicar ¿Verdad? Pero como esto es gradual Bueno Nos quedaríamos hasta aquí Sería hasta la próxima Ah Recuerden ¿Verdad? Que el curso es de lunes a jueves ¿Verdad? Pues no va a aparecer uno ahí El lunes Que diga Mire Fíjese que el viernes No hubieron clase Ya me ha pasado Ya mire Fíjese que la clase pasada No pude llegar Y nadie conectó Y bueno No hay clases De lunes a jueves Vean el chat Les dejé ir En la lista de reproducciones De whatsapp Ahí ustedes Con esa dirección Van a ir viendo Las clases grabadas ¿Verdad? Bueno Sería todo Buen momento Mañana por ser asueto Siempre va a haber clases ¿Cómo? Mañana que es asueto Siempre va a haber clases Fíjese que Hasta donde tengo entendido Hay que verlo Eso más tarde Voy a preguntar Pero tentativamente Este No me han dicho nada Ya les voy a averiguar Porque si es el día De los difuntos ¿Verdad? Entonces Entiendo yo Que los asuetos Si se respetan ¿Verdad? Hay que estarse pendiente Del whatsapp Pues adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes